No había notado que esos también son perritos, en las orillas, que chido. Que miedo, vean ese elevador, está por fuera, subiendo poco a poco y está super alto ese edificio. Hemos llegado a Beaver Tales. Vean todas las opciones que hay para ponerle a tu cola de castor. Ahí vienen todas las opciones de lo que le puedes poner a la cola de castor. Puede ser banana, chocolate, obviamente miel de maple, hasta limón le puedes poner. ¿Qué rollo que aquí también le ponen vainilla a la naranja? O sea que es normal ponerle vainilla a todo. ¡Cómete mi cola de castor! Ya tenemos la cola de past... ¡La cola de pastor! Ya tenemos la cola de castor. Esta es de miel de maple, así que vamos a probarla. No manches. No es de Dios. Es como una dona caliente, muy delgadita. Es como churro, dona, cola de castor, todo combinado. Y sabe delicioso. Creo que este es el mejor sabor para elegir, el de miel, porque pues es algo tradicional de aquí. Así que se lo recomiendo. Fue un placer conocerte. Amo que aquí siempre sea una opción en los hot dogs de la calle, que un hot dog sea de carne vegetariana. Eso está súper bien. Vean todos los tipos que hay. Vamos a entrar al Museo Real de Toronto. La pócima con la que convirtieron a Cusco son los apuntes de Mulán cuando iba al kinder. Wow, qué chidas armaduras. Y esa tiene bigotito. Armaduras con bigotito. Mira, primera vez registrada es la que se bailó, el pasito perrón. Vamos a bailar. Eh, güey, acércate. Acércate un poco más. Más, güey. Un poco más. ¿Quieres droga? Está muy triste ese pinito de Navidad. Señor, señor. Está parado arriba de un venadito. Tenga cuidado. Como cuando te queda grande el suéter, vean, y no queda otra más que bailar. Eh, bájenme. A estos platos les cabía un chingo de sopa. Y por eso están aquí. Wow. Wow. Un perrito. Como cuando eres un camello y te estás viendo al espejo. Miren qué bonito nacimiento, muy completo. Hasta le pusieron la comida, nada más le falta el musgo, ¿verdad? Aquí tienen un T-Rex completito. Así que parezca el tiranosaurio de verdad. Como cuando te acabas de pintar las uñas y no puedes tocar nada. Creo que este tamaño de Velociraptor es un poco más realista que el de las películas. Un rinoceronte. Está bien chaparrito y gordito. ¿Qué clase de carne asada es esta? ¡Ay, qué adorable! Bueno, está muerto, pero qué adorable si estuviera vivo. Por si alguien no quiere dormir hoy, vean esto. Vean el tamaño de esa tarántula. Esa gaviota está más grande que mis expectativas en la vida. ¿Qué clase de nalga es esa? ¿En qué selva vive? Ay, pobrecito, ese ratoncito, no sé qué sea. Lo escondieron atrás del zorro, ni se ve el pobre. Qué pelado, mira nomás. De este lado hay un bosque, ¿vamos o qué? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Está bien chido. Esas cosas ni trepan. ¿Para qué la ponen ahí? Oye, eso no es dedicado, eso es un peluche. Me cobraron tanto para enseñarme unos peluches. Hubiera ido directo a la tiendita. Vamos a jugar el juego de la oca. El juego de la oca eran dados, ¿no es esto? Esto es atinarle al precio. Un peso. Sobre ya. Insectos. ¿Qué onda con esta exposición? Así es como se roban la basura los mapaches. ¿Ya viste? Tiene la bandera trans, súper inclusiva esta exposición. Bueno, por aquí tenemos a los pajaritos corrientes. Si sales de tu casa, pues ahí los vas a ver. Son los que te cagan el carro todos los días. Disculpe. ¿Te puedo bajar al volumen de la música? Se han roto. Me rompieron los dedos. Qué mala onda, pinches niños. La calvicie prematura, más que nada. No manches. La pata. Se acaba de hacer un pedicure, pero se pasaron de lanza a la chinazo. Aquí tienen la barrita de amaranto más grande del mundo. Ni de chiste aquí hay, ¿verdad? ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Corre! ¡Hay que caminar! ¡Hay que caminar! ¡Estamos a salvo! ¡Empuja, empuja! Como que le pusiste los ojos abajo de la nariz. Mira, son los pies que venden en el Oxxo, ¿verdad? Cuerpo de reina, cara de animal. No, pues está cabrón. Nadie está agarrando los remos, nunca van a llegar. Mira una tele de las de antes. Nada más había un programa. El que habían labrado ahí. ¿Qué venden aquí? Aquí tienes, la de los juegos del hambre. Lo amamos tanto los tamales que te vuelves uno. Qué huevo de haber sido de que princesa y terminas aquí desnudo en un museo mil años después. La primera yuya. Les voy a enseñar cómo hacer el smokey eye antes de que la sacrifiquen. ¿Qué onda con esta morra que tiene una patita de gato? ¡Princesilla! Como cuando hace frío y te acercas al calentador. ¿Para qué me alcanza con esta piedrita? Bien aferrados a salvar el jarrón, ya nada más nos queda un pedacito. Muy floreado el niño Dios. Caminando dos cuadras con mezclilla merroso. Imagínense estos vatos. Acá estoy. El carro de Margarito. Ya no, ya en serio, esto sí es un ataúd. Yo pensé que era como una piñata, pero no. Es un tipo de ataúd en gana. ¡Wow! Vean este coche maceta selva. Ah, está bien bonito tu patio. Vean qué chido cuadro tiene este vato que me rentó el Airbnb. Está muy, muy random. Buen día, Venturetianos. El día de hoy estamos en Toronto y vamos a probar diferentes tipos de helado. ¿Vamos? Por aquí pasó Mickey Mouse y se le cayeron los guantes. Ok, ya compramos un iceberg. Cuesta 4 dólares. Slushy de uva. Y arriba le ponen helado de vainilla, lo cual está medio raro. Nunca había probado algo así. Uva con vainilla. Está muy extraño. Le doy un 6. Nunca había probado nieve de agua con helado de leche, o sea de vainilla. Está más rico lo de abajo que lo de arriba. Está un poco extraño comer helado con agua. Igual y si se saca un 7, no un 6. Creo que me pasé. Fui muy estricto con este helado. Pero está más o menos. Son muy fan de los pies y me dijeron que los tenía que probar aquí. Solo que yo pensé que iba a ser como los deluxe o chiquitos, los de nuez. Y me trajeron un plato gigante. Es como un pastel. Vean eso comparado con mi manita. Está gigante. Es de pollo. Vamos a ver qué tal. Vean esto. Qué rico. Sí se sacó un 10. No estaba tan caliente como pensé que iba a estar, como una sopita. Pero está muy, muy bueno. Sí lo tienen que probar. Vamos a este lugar. No sé qué vendan, pero vamos a ver de qué sabor hay. Vean, tienen jarras de todo lo que le puedes echar a tu helado. Qué rico. Ay, hay pasteles de helado. Besos. Vean esos conos. Algo chiquito, ¿verdad? Porque uno se la pasa comiendo todo el día. Es pasteles de chocolate. Crunch. ¿Qué te gusta? Reces. ¿Algo chiquito? Ah, strawberry. ¿Tienes esto? Están haciendo como un taquito, ¿verdad? Butterfinger, yeah. No entiendo nada, pero se ve bien de ley. Vean todos los sabores de sándwiches de galleta y helado que venden. Ok, ya tenemos nuestro helado. Este es de Red Velvet, pero yo no sabía que hacen como una tortillita con el helado. Y te preguntan qué le quieres echar. Le puedes echar lo que quieras. Y le echamos rices, buttercups y fresas. Se ve así como súper delicioso, pero siento que sí va a saber de él. No manches. Estoy muy emocionado. ¿Quién inventó esto? Marble flower. Muy bien. Doña Marble. Chingo. Creo que es de las pocas veces en las que me he sorprendido tanto con un sabor. No esperaba mucho después de ver cómo aplastaban el helado. ¡Wow! Cuesta menos de 4 dólares, lo cual sí es un poco elevado comparado con otros helados. Pero literal la morra cuando te lo está preparando te dice, oye, puedes echarle lo que quieras. Todo va incluido en el precio. Entonces está súper bien. Ok, ahí tienen un helado que trae churros. Estoy buscando Pancho's Bakery, pero la de allá atrás que está como en food truck no tenían helado. Entonces estoy buscando a la que si venden el... Pancho's Bakery. ¿Sí hay uno en Kensington Market? Ok. ¿Y los tacos de la chilaca de ahí? Ah, está muy bien. ¿En serio? Seguimos con el día comiendo helado y vamos a un lugar que me recomendaron demasiado. Helado, se llama Pancho's y el cono está hecho de churros. De churros. Chicos, hemos llegado al churrocono. Ahí está el churrocono. No, 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 no. ¿La vanilla? Además de que coco, ¿no? Sí. ¿O walmart? Uno de los dos. Coco. Ay, la vanilla. Coco es más light. De seguro. Vean esto. Es un churrocono. Está muy gigante. Y está calientito. Está súper calientito. Te lo ponen en un vaso y todavía se siente el calor del churro recién hecho. Y arriba tiene coco y dulce de leche. Estoy muy emocionado. No. Es pases. Sí está muy pasada. Me da mucho miedo comérmelo. Está demasiado grande. Ok. Le he sacado la vuelta. No. ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿Eh? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí? No, ahí. No mames. Mi vida, en resumen. Ok. El procedimiento que estoy a punto de hacer nunca se ha hecho. Pero creo que es la mejor manera de llegar al churro. Vamos a voltearlo. ¡A huevo! Bueno, cabrón. Se salió un poquito de un lado. Le está agarrando el cuello al avestruz. Y después al lanzo. ¡Wop, babalú, guop! ¡Wop, babalú, guop! ¡Wop, babalú, guop, babalú, guop! ¡Baby! Nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Espero que hayas disfrutado recorrer Toronto tanto como yo. Gracias por acompañarme, por compartir helado conmigo. Espero que te hayan gustado mis elecciones y los sabores que hicimos. Y gracias por compartirlos. Porque yo solo no me los hubiera podido acabar. Gracias por ver el video, por apoyarme. Gracias por ser parte de la comunidad. En serio, gracias, gracias. Gracias por ser parte de la isla venturetiana. Y nos vemos en el próximo video. Venturetianos. Bye. ¡Bien!